C-X-O Community ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro programa número 17 de Templarios de la Seguridad ¿Qué tal Roberta? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Carlos? ¿Bien? Excelente, excelente, con calor, ya empiezan los calores en esta... Es como que se sale del frío intenso para pasar al calor intenso Exactamente No hay término medio Exactamente Y hoy tenemos un invitado, Sergio Pillo, hombre de IBM Gracias por estar aquí Sergio Muchas gracias Y dentro de un ratito estaremos hablando de algunos temas sumamente importantes Casi se me cae el aparato pero lo he levantado con mucha habilidad Así que no se vaya, hacemos unos auspicios y comenzamos con el programa Enseguida volvemos con más Templarios de la Seguridad Acompañan a Templarios de la Seguridad las siguientes organizaciones Fundesco Fundesco, Fundación para el Desarrollo del Conocimiento Instituto de Investigaciones en Seguridad en TICS de Fundesco Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina Consejo Profesional en Ciencias Informáticas en sus 25 años de trayectoria CXO Community Muy bien amigos, estamos en Templarios de la Seguridad Bueno Sergio, gracias por estar con nosotros Bueno, muchas gracias por la invitación Como siempre invitamos representantes de empresas que tienen realmente un peso específico en el mercado Y hoy nada más y nada menos que IBM Es el que está representando, la empresa que está representando vos acá Contanos Sergio un poco para la audiencia que quizás no tiene mucha información acerca de cuál es la estrategia, los productos o las soluciones que ofrece IBM en el tema de seguridad Como fue también un poco la incorporación de Internet Security Systems dentro de IBM Y que ahora ya la sigla pasó a utilizarse pero bajo el nombre de IBM Security Services Sí, claro La visión de IBM va por el armado de un framework, un marco de trabajo completo No solo ha adquirido ISS, Internet Security Systems, como uno de los pilares Sino que ha comprado o adquirido una serie de compañías para complementar el portfolio IBM tiene el portfolio de productos más completo en el mercado Soluciones de todo tipo para encarar todo tipo de problemáticas Mediante ISS resolvió gran parte de esas problemáticas Con soluciones que tienen que ver con la protección del perímetro Con la protección de los servidores, en la protección de las estaciones Con el análisis de las vulnerabilidades Pero también IBM es una compañía muy fuerte en lo que tiene que ver con identidad Con control de acceso Con el armado de la estrategia en cuanto a la gestión de los usuarios Claro, porque también están las familias de productos de Tivoli y de Rational Exactamente, y de Rational Con todo lo que es el mundo de las vulnerabilidades en las aplicaciones Y en el entorno de desarrollo, la seguridad del entorno de desarrollo También ha adquirido una compañía como Guardian Para la protección en las bases de datos Es decir, IBM ha formado un grupo de tecnologías Y ha puesto muchísima inversión en la integración de esas tecnologías Para conformar el portfolio quizás más completo que existe hoy en la industria Siempre, históricamente, las soluciones que hoy tiene IBM Fueron identificadas como las pioneras en lo que era implementación de sistemas de prevención de intrusos Y de ahí, digamos, la experiencia importante que hay en todo ese tipo de desarrollo Y sin duda, digamos, uno de los factores de mayor valor agregado Es el de contar con un laboratorio de investigación y desarrollo Como el caso de X-Force Sí, de hecho, no es un laboratorio Son nueve centros de investigación y desarrollo Que tiene actualmente IBM Son alrededor de 1500 personas Que están dedicadas a la investigación y desarrollo En productos de seguridad En realidad, no solo en productos O sea, es básicamente El análisis de las tendencias El análisis de las vulnerabilidades El análisis de cada una de las tecnologías Cómo funciona, por ejemplo Cómo mejorar el mundo de la criptografía, por ejemplo Cómo mejorar el mundo del desarrollo de productos Desarrollo de software Teniendo siempre en mente, por ejemplo, la seguridad Entonces, la inversión que ha puesto IBM Hace pensar realmente que Pisa en el mundo de seguridad Con pie firme La idea es lograr ser player importante en seguridad Aunque quizás en el pasado nunca se lo identificó con eso Pero ustedes saben que IBM hoy Es una empresa mundial de servicios Ya quizás la venta del software La venta del hardware No es el objetivo principal De una empresa como IBM Sí, es un ingreso importante Pero hoy la empresa está vista como una empresa de servicios Y es el foco principal que se busca Sí, además que Se ve, o sea, se nota muy claramente La evolución que están teniendo Las distintas operaciones en el mundo mundial Que están siendo Tomando, o sea, tomando contratos de servicios Que ofrece IBM Argentina A clientes de fuera de Argentina Sí, sí, sí Exactamente Grandes clientes Que se entregan servicios Respecto a los recursos humanos IBM Todo el mundo sabe Que es un tomador muy importante De chicos Que no solamente son graduados ya en informática Si ya son alumnos Muchos de ellos Porque IBM necesita un montón de personal En particular En la temática específica de seguridad ¿Se ha podido capitalizar un grupo? ¿O es necesario que IBM del grupo de sus empleados Los vaya solamente capacitando? Sí, actualmente el área de seguridad Tiene una serie de profesionales Dedicados al tema, digamos Imagínate que IBM Argentina hoy Son alrededor de 8.000 profesionales O 8.000 empleados Trabajando solamente en Argentina Y en cuanto a seguridad informática Se ha conformado un team muy interesante Para realizar servicios Y para entregar también servicios Sobre el software y el hardware Pero además IBM siendo una empresa global Utiliza lo que llamamos team extendido En IBM internamente Se llama team extendido En donde se pueden aprovechar recursos Regionales ¿Sí? Llamémosle Latinoamérica De Norteamérica O inclusive globales Eso es una de las fortalezas Más grandes que tiene IBM Imaginemos que Nosotros hoy tenemos que atacar una problemática En alguna tecnología específica Donde todavía no se tiene skills Aquí en Argentina Podemos contar rápidamente Con un consultor De otras latitudes Que nos pueda ayudar Dándonos soporte para eso En un momento circuló el comentario Como que se estaba convirtiendo En la empresa Que mayor cantidad De certificados CIS Tenía en su plantel ¿Puede ser? Sí, es probable Es muy probable Tengamos en mente Que IBM hoy Hoy tiene una población De 400.000 personas Es decir Más que un país chico Digamos Más gente trabaja en IBM Que la gente que vive en un país chico Contame un poco Sergio Cuando IBM está empezando a armar Digamos Todo este framework Participando con distintos tipos de herramientas ¿Qué tipo de enfoque hacia el mercado Está tratando de mostrar O tratando de seguir Para que el mercado identifique Qué tipo de servicios O qué tipo de productos Son los que puede llegar a obtener Porque han habido casos De otras empresas Que han hecho compras De distintas compañías Pero después Internamente Nunca han logrado Que funcionen Como que fueran Bajo mismo paraguas Exactamente Sí, es un tema IBM ha invertido mucho dinero En la integración No solo en la compra De las empresas Sino en la integración El año pasado Nomás Se han invertido Alrededor de 1.500 millones de dólares Solo en lograr Que los productos Saban entre sí Y en lograr mejoras Para que los productos Se aprovechen Al máximo IBM tiene Tiene la visión La visión Como les decía De servicios Y tiene la visión De la investigación Y el desarrollo En seguridad Y lo que busca Mayormente Es aprovechar Al team De investigación Y desarrollo Que llama X-Force Para potenciar Esos productos Y esos servicios Esa es la forma Que tenemos De llegar Al cliente Es mostrar El valor Que tiene Tener un centro De investigación Propio Lograr Que todo el tiempo Estar por delante De la amenaza Que es Quizás Nuestro slogan Pero es mucho más Que eso además Estar por delante De la amenaza Significa Ser preventivos Lograr Ser efectivos Mucho antes De que un ataque Logre Tener éxito En un cliente Y buscamos Siempre Entregar Entregar eso Entregar Garantías Sobre Sobre la protección Antes de seguir ¿Qué te parece Hacemos un pequeño corte Y para Que nuestros auspiciantes Puedan Mostrarse Y luego seguimos Con nuestro amigo Sergio Pilla Te agradecemos mucho Que estés acá No se vayan Enseguida Enseguida volvemos Con más Templarios De la seguridad Acompañan A Templarios De la seguridad Las siguientes Organizaciones Fundesco Fundación Para el desarrollo Del conocimiento Instituto De investigaciones En seguridad En TICS De Fundesco Instituto Universitario De la Policía Federal Argentina Consejo Profesional En ciencias Informáticas En sus 25 años De trayectoria CXO Community Muy bien amigos Seguimos En Templarios De la seguridad Roberto Tenías una pregunta Y yo te interrumpí No El tema De Lo que quería Que Sergio Nos empiece A contar Un poco Las soluciones Que está ofreciendo IBM Dentro de lo que son Las soluciones Específicas De appliances De seguridad Y software De gestión De seguridad ¿No? Sí Sí, claro Dentro del Porfolio Tenemos Todas las soluciones De protección Llamemos Detección Y prevención De intrusiones La línea Proventia Que incluye Además La gestión De las herramientas Con el producto Site Protector Tenemos Tenemos soluciones Como de protección De servidores Como es Proventia Server O Server Sensor Soluciones De protección De los entornos Virtuales Hoy que es Algo que está Muy En la agenda De todos Tenemos un producto Específico Para proteger Esos entornos Virtuales Proteger La infraestructura De virtualización VMware Y más Después Bueno Servicios Productos Que tienen que ver Con contenido Ya para lo que es Filtrado Contenido web O soluciones De protección De correo electrónico Soluciones Para análisis De vulnerabilidades Tanto para la red Como para Las aplicaciones Es decir Vulnerabilidades web Por ejemplo Con la línea De Rational Soluciones De identificación Y acceso Gestión De usuarios Con todo lo que es La línea De T-Wall Identity And Access Management Y toda la línea De T-Wall Y para tener Lo que es Centralización De logs Eventos Correlación De información Análisis De esos datos Y después Tenemos Les contaba hoy La solución De protección Para bases de datos Es Producto de Gartium Si que en el mercado Los identifican Como Firewall De base de datos Firewall De base de datos Exactamente Y después Dentro del área De servicios Tenemos También una integración Muy fuerte Con productos Líderes del mercado Hoy podemos Trabajar Con soluciones De Checkpoint Con soluciones De Symantec Con soluciones De PGP Con una cantidad De fabricantes Que complementan De alguna manera Nuestro porfolio Se alinean también Con la estrategia Que pueda tener Una compañía Ustedes saben Que una compañía Por más que uno Tenga el porfolio completo Una compañía En general No es Tiene un poco De cada una Si seguramente Entonces Tratamos de alinearnos Un poco Con esa estrategia De conseguir Lo mejor En el mercado De cada tecnología Integrarla En una propuesta De valor Una propuesta Integrada Y además Incluir Los servicios Ninguna propuesta Ninguna oferta De producto Estaría completa Sin tener Los servicios Asociados Dentro de los servicios Entregamos Todo lo que tiene que ver Con los servicios Profesionales De implementación Mantenimiento Educación Sobre los productos Y además Los servicios De administración Gestión Monitoreo De todas Estas soluciones Hoy IBM Tiene Nueve Security Operation Centers Nueve SOCs A nivel mundial Que nos permite Gestionar La seguridad De nuestros clientes En modalidad 7x24 ¿La distribución De esos SOCs Es a nivel mundial O solamente En Estados Unidos? No, no Están a nivel mundial Más cerca que tenemos Están en Brasil Luego tenemos Un par En Estados Unidos Algunos en Europa Hay uno Inclusive en la India Que es el último Que se abrió Pero más allá De la forma En la que están Geográficamente ubicados Tiene un sentido Y es para Garantizar el servicio 7x24 Y tener el mejor Funcionamiento En forma lógica Funcionan como uno solo Y esto es importante ¿No? Porque La seguridad De una empresa La seguridad corporativa No debe depender De una persona No debe depender De un grupo De dos o tres personas Debe depender De una mecánica De funcionamiento Con procedimientos Con De alguna forma Con procesos Que documenten Cualquier cambio Que se haga Cualquier evento Que se registre Cualquier reporte Que se solicite Y demás Y eso lo hacemos A través de Una interfaz Que se llama Virtual SOC Que es un Básicamente Es una Es una herramienta De gestión unificada Que le entregamos Al cliente Cuando va A servicios De seguridad Administrada Que les permite En principio Que es algo Que tiene mucho Valor hoy por hoy Gestionar en forma Unificada Todos sus dispositivos De seguridad Claro De la marca que sea Esto es Multifabricante En el área De seguridad Te querés hacer Esta pregunta ¿Cuánta gente Está trabajando En este momento Vinculada A tu área? En Argentina Alrededor de 20 personas Están Destinadas Ten en mente Que nuestros servicios Se entregan Globalmente Entonces La operación Luego Que tiene que ver Con servicios De seguridad Administrada Están dadas Desde los SOC ¿Y hay requerimientos Mayor Que se necesite Este tipo De profesionales Cuando descubra Especialidad? Si Por supuesto que si Porque un componente Importante De nuestro área También tiene que ver Con los servicios Profesionales Con los servicios De consultoría Ahí entregamos Nosotros una serie De servicios Que tienen que ver Con gap analysis Assessment Que hacemos En la red Y demás Y ahí Es donde Los consultores El skill De seguridad Es necesario Sergio Y entonces En relación A este tipo De profesionales Que supuestamente Serían requeridos ¿Qué tipo De capacitación Se les pide? Digamos Yo infiero Que probablemente Hay un gran número De estudiantes Que Que pueda A lo mejor Chequear la factibilidad De poder ingresar A IBM Por esta vía ¿Qué se le está pidiendo? ¿Solamente Con la titulación Universitaria O terciaria? Sí Depende también La tarea Que se le va a pedir A esta persona Pero en general Los skills básicos Que tiene que tener Una persona Para ingresar En este mundo Tienen que ver Con conocer Acerca de networking Conocer acerca De redes De redes Claro Tener un perfil De redes Y de aplicaciones Conocer de Después hay una capacitación IBM Digamos que IBM Es impresionante Impresionante Es decir Te manda a todas partes Para Es Es El entrenamiento IBM Es muy Muy grande Es muy Muy grande Y es obligatorio ¿En tu caso ¿Cuál ha sido? Yo ya ingresé Con Skills En seguridad Ya llegué formado Pero Apenas entré Pero te hicieron En el formato Sí Qué raro Que no tenés Corbatita No, no Bueno, hoy viernes Estamos grabando En viernes Sí Me escapé un poco De la corbata De todas formas ¿Hiciste alguna Grabacapacitación? ¿Dónde estuviste? Sí En Atlanta Muchas veces Ahí es donde están Los centros Los centros De Entregamiento Estuve varias veces Ya En estos años ¿Les hace tener Interacción Con los Algunos de los SOCs Como para que la gente Pueda ver En vivo Y en directo Lo que después Tienen que salir A ver el cliente Yo tuve la oportunidad Y es una Una buena experiencia Porque Poder charlar Con esta gente No solamente Con la gente Del SOC Con la gente Del XForce Creo que es Una experiencia Enriquecedora Porque Son personas Muy particulares No No Es difícil Entenderlos De alguna manera Pero si Es muy Interesante Como ven Como ven Ellos La realidad Tienen la cabeza Abierta Y Mirá que la audiencia Puede hacerse la idea De que todos los que estamos En seguridad Somos bichos raros Bueno Ahí Te lo aseguro En ese caso Yo soy un viejo Puedo decir que es cierto Si a vos te parece Que yo Porque no traje corbata No Sergio Vos sos un caesiano Recién me contabas Antes del Por lo menos Soy un caesiano Y los caesianos Les tengo Bueno La gente va a trabajar En los jotas Por eso digo Va a trabajar Claro Entonces Entendamos Por más que están en IBM Bueno IBM ¿Cómo cambió? Bueno Yo que soy Reitero No quiero reiterar Que soy viejo Porque Que va a pensar la audiencia Pero en realidad De la vieja IBM Que era White Call Solamente Ha cambiado Sigue siendo Sigue viendo De alguna forma Pero bueno Vamos a hacer una pausa Vamos a hacer las noticias De nadie Y después nos quedan Dos minutitos finales Para hacer el cierre Con Sergio Pilla Perfecto No se vaya ¿Cómo están amigos De ThreadPost en español? Yo soy Nadia Molina Y como cada semana Le traigo Lo más relevante En materia de seguridad Informática 25% de los nuevos gusanos Cibernétricos Son diseñados Para propagarse A través de dispositivos USB En 2010 25% De los nuevos gusanos Se han diseñado Específicamente Para protegerse A través de memorias De almacenamiento USB Al momento de conectarse A las computadoras Esto de acuerdo A Panda Labs Estos tipos de amenazas Pueden reproducirse Por sí mismos En cualquier tipo De dispositivos Capaces de almacenar Información Como teléfonos celulares Controladores externos DVDs Memorias Flash Y reproductores De MP3 Y MP4 Google Soluciona 10 vulnerabilidades En Chrome Google reparó 10 vulnerabilidades En Chrome Y terminó pagando Más de 10 mil dólares En recompensas Con base en su esquema De pagos Acorde al grado De importancia De la vulnerabilidad Google no divulgó Los detalles Y como es su costumbre Bloquearon el acceso público En su base de datos De seguimiento de errores Por dos meses Una práctica destinada A evitar que los atacantes Utilicen esa información De manera dañina De las 10 vulnerabilidades Dos quizás Podrían explotar Errores de archivos De imágenes SDG Y otros Podrían ser utilizados Para falsificar El contenido De la barra De direcciones O revelar Contraseñas ¿Por qué es importante La investigación De vulnerabilidades? Todo indica Que cada vez Que hay un incidente De alto perfil En el que se divulga Una vulnerabilidad Sin contar Con un parche Disponible Se produce De inmediato Un llamado Para abolir La práctica Sobre la investigación De vulnerabilidades Si los investigadores No pasaran días Perforando el software Los chicos malos No tendrían tantos defectos A explotar Y todos estaríamos Más seguros Dicta este argumento Pero el hecho Es que todos nosotros Tanto usuarios Como proveedores Estamos mucho mejor Debido al trabajo De los investigadores Estos investigadores Independientes O tercerizados Son un eslabón Fundamental En la cadena De mejoras Para el software No solo proporcionan Un circuito De retroalimentación Externa Para los vendedores Mostrándoles Cómo sus productos Pueden ser atacados En el mundo real También sirve Para mantener A los vendedores Sobre el suelo Asegurándose De que no sean Complacientes Con su propio desarrollo Y métodos de prueba Un nuevo gusano De mensajería instantánea Se escabulle Por América Latina Siempre que hablamos De los países Más activos En lo referente A la producción De malware Rusia China Y Brasil Encabezan la lista Pero hay un nuevo país Que está empezando A aparecer Entre los cinco Primeros Y es México El pasado 21 de agosto Detectaron en Kaspersky Labs Un nuevo gusano De mensajería instantánea Que se propaga A través de casi Todos los programas Conocidos Que realizan Esta función Entre los que Se incluyen Skype Gtalk Yahoo Messenger Y MSN Live Messenger El nombre de la amenaza Es EMworm .win32 .cerol .a Y se destaca Por hablar Trece idiomas Entre ellos Español Y portugués A partir de la Configuración Local Del equipo Windows Infectado Un código De explotación Está destinado A atacar Powerpoint Y otras Aplicaciones Un día Después de que Microsoft Publicara Información Sobre la Un libro De secuestro De Archivos DLL Conocidos También Como Dynamic Link Library O Biblioteca De Enlace Dinámico Se confirmó Que pueden Ser explotadas Remotamente Y que afectan A decenas De aplicaciones De Windows Los investigadores Comienzan a descubrir Exactamente Qué piezas De software Son vulnerables La lista Hasta ahora Incluye Powerpoint Wireshark Y algunas Aplicaciones Que se incluyen De forma Predeterminada En Windows Vista Y posiblemente En Windows Apple Repara 13 Fallas En Mac OS 10 Apple Publicó Este martes Un parche Que corrige Más de Una docena De errores Incluyendo Una falla Crítica Que permite La ejecución De código Remoto En los Servicios De Apple Type Las correcciones También Incluyen Una solución Para una Falla En Sifi Network Que en caso De ser Explotada Permite A un Atacante Interceptar Las Credenciales Del Usuario Y otros Datos Sensibles De forma Sigilosa Dentro De una Red Algunas Distribuciones De Linux Son Vulnerables También A la Falla Del Secuestro DLL A raíz De todas Las Historias Sobre La falla De secuestro De los Archivos DLL En Windows Indica Que algunas Distribuciones De Linux Pueden Ser Vulnerables A un Problema Similar Particularmente En la Forma En que Linux Maneja Una Variable Específica En Algunos Casos El Error Al Parecer Se Introdujo A través De un Parche De Debian El Año Pasado A Nombre De todo El Equipo Que hace Posible Tread Post En Español Reciba Un Saludo Nosotros Seguiremos Informándoles Semana A Semana De Lo Que Pasa En Materia De Seguridad Informática Nos Escuchamos La Próxima Mientras Tanto No Confíen En Su Propia Sombra Bueno amigos Estamos llegando a la parte final Agradeciendo acá Son licenciados del sistema ¿No? Licenciados del sistema Y el caeseano realmente Porque en CAESE Bueno justamente Roberto está dictando Una certificación en seguridad Que nos va bastante bien Parece ¿No? En CAESE Que es la certificación en dirección De seguridad informática Sí De seguridad de la información Seguridad de la información Bueno Más o menos lo mismo Así que Yo en realidad Quisiera decirte que Este Digamos Me parece Sumamente interesante La La visión Siempre me ha parecido Desde que yo era joven Y ustedes no habían nacido Este La visión IBMista De Las cosas Y realmente Todo El camino Que como señaló Al comienzo Roberto Hace IBM En pos De Este Esta Esta temática Informática Así que Vos que estás incluido Creo que Este Sos una Una buena Consecuencia Sí Y me parece Que es El momento Para estar En una compañía Como IBM Porque es El momento De mayor crecimiento En cuanto a este Rubro Hay mucha inversión Y es el momento Para estar acá Bueno Le agradecemos a Sergio Entonces su presencia Tu participación Muchas gracias Te agradecemos mucho Y volverás Seguramente Como no Con gusto Bueno ¿Nos vamos? Nos vamos ¿Cómo 17? Sí La buena suerte La buena suerte Bueno Amigos Si Dios quiere Nos veremos la semana que viene Y como siempre decimos En el programa de radio Que se cuidan Templario de la seguridad